Una de las patologías que tratamos con más frecuencia es la estenosis de canal tipo lumbar. Contemplamos las vértebras L3, L4 y L5 y en su interior las raíces finales de la espina dorsal, la llamada cauda equina o cola de caballo. El canal se estrecha y aprisiona estos nervios, producido bien por exceso de hueso o por una hernia de disco. Comenzamos con una incisión de 3 centímetros. A continuación, eliminamos la parte posterior de la vértebra para crear más espacio. Es lo que llamamos una laminectomía. Si la hernia es la causante, eliminamos la parte del disco dañado que presiona los nervios. Es entonces cuando hablamos de una disectomía. Finalmente, los nervios quedan liberados y el dolor desaparece. ¡Gracias! ¡Gracias!